...organizar a un nivel, digamos, muy alto, es decir, logran sacar a la luz a través de variados medios de comunicación, a través de la alianza con abogados, su caso. Entonces hay un camino que están trazando que siento que es bastante admirable y ojalá otras comunidades puedan seguirlo. Bueno, este documental ha sido de mucho rigor, mucho esfuerzo y en constante comunión con el clanito. El financiamiento ha sido en separadas etapas, digamos. Ahora estamos en una última etapa que ya estamos entrando a fondos internacionales y a su vez vamos a realizar una campaña de crowdfunding, se llama, que es como, es un nuevo concepto de financiamiento masivo que se basa en la solidaridad que es alternativo a todos los fondos nacionales de los propios países o fundaciones extranjeras que puedan financiar. El crowdfunding en el fondo es una plataforma online donde cualquier persona puede postear un proyecto cultural y hacer llegar a todo el mundo y aquellos que están de acuerdo con el documental pueden hacer su aporte. Entonces eso también, yo le había dicho a Consuelo que es importante para nosotros poder mencionar esto, que en el fondo si se interesaron por el documental y les atrajo el teaser y tener empatía con respecto a la causa del pueblo Rapa Nui, que pudieran, digamos, nosotros tenemos una página web que se llama Nua Rapa Nui y vamos a lanzar esta campaña de financiamiento masivo a través de un sitio web que se llama sueltenlaslucas.cl Así que voy a la suelten. Y este sitio también es el inicio, digamos, de este portal que se especializa únicamente y exclusivamente en proyectos culturales alternativamente al Fondart o a la Corfo, por ejemplo. Que eso es interesante porque a uno también le da libertad narrativa y no está obligado a ponerles el logo al gobierno. Bueno, así que bueno, eso. Vuelvo a agradecer y pueden seguir la película en nubarrapanui.com Y eso, pues. Ahora, Marisolito ya la vieron acá en el teaser, así que hubiera estado, bueno que ya hubiera estado, pero bueno. Ya, los dejo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Sus palabras demuestran que las luchas no solamente tienen que ver con los pueblos, sino que también quienes acompañan muchas veces sus procesos. Como observatorio lo hemos visto en el caso de Isabel con el pueblo de Rapa Nui, lo hemos visto con otros realizadores, en el caso del pueblo mapuche, las complejidades, a veces, inclusive las persecuciones que han tenido quienes quieren documentar o reflejar las realidades de los pueblos indígenas de este país. Sabemos también de las dificultades que hay muchas veces para el financiamiento de todo tipo de realización cultural. Como lo decía Isabel, un tema son los fondats o los corfos, pero claramente eso no permite dar cuenta de la diversidad cultural que este país tiene y mucho menos de la diversidad de las culturas que eran preexistentes a este estado o nación. Así que recuerden, y la voy a volver a mencionar la página, noarrapanoi.com, ahí desde ya pueden compartir este trister y luego estar atentos a esta campaña. Ahora voy a invitar poco a poco lo que son nuestros presentadores del día de hoy y les voy a entregar algunos antecedentes más del informe que vamos a entregarles un ejemplar a cada uno de ustedes a la salida. Decir que en la primera parte del informe se entregan antecedentes históricos de la relación entre el pueblo de Rapa Nui y el estado chileno, comenzando con la anexión del territorio de Isla de Pascua a Chile a fines del siglo XIX a través de este acuerdo de voluntades que se mencionaba recién, celebrado en 1888. En la segunda parte se hace un diagnóstico más actualizado de lo que es la situación de los derechos humanos del pueblo de Rapa Nui y de sus demandas, en especial se hace mención a los derechos territoriales y de libre determinación que aquí están involucrados. En una tercera sección del informe ya se avanza a hacer una relación más pormenorizada de distintas situaciones generales relativas a los derechos del pueblo Rapa Nui en un contexto donde, hay que señalarlo, destaca la falta de reconocimiento constitucional, la inexistencia de un mecanismo oficial para la consulta previa en caso de medidas susceptibles de afectarles directamente o asegurar también su participación política y, por cierto, la carencia de medidas claras para la implementación del convenio 169 que hoy día se encuentra plenamente vigente en Chile. Finalmente, la cuarta parte del informe concluye que el Estado chileno mantiene un trato inequitativo con el pueblo de Rapa Nui no reconoce y no respeta el acuerdo de voluntades de 1888 vulnerando con ello los derechos humanos reconocidos internacionalmente a los pueblos indígenas y, en particular, los derechos territoriales y de libre determinación, además del derecho a la participación política, en este caso, del pueblo Rapa Nui. Así que, para la presentación de este informe, quiero dejar con ustedes a Riet Delsing, a Consuelo Labra, a Marisolito, que la presenté último, para seguir dándole oportunidades a que llegue desde el comienzo de la presentación, y a Marcos Moncada, que va a ser nuestro presentador el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores ciudadanos la convocatoria a esta interesante y necesaria actividad y al Museo de Memoria de Derechos Humanos por apoyar, aceptar, acoger esta iniciativa. Bueno, partiremos con una alusión a doña Riet Delsing, antropóloga holandesa, magíster en antropología cultural en las áreas de excepciones América Latina. Ella es magíster en estudios de desarrollo, de excepciones, mujer y desarrollo, instituciones sociales, la Haya, Holanda. Y su doctorado tiene como título Articulando Rapanui, Políticas Culturales Polinesias en un Estado-Nación Latinoamericano. Su contacto directo y permanente con Isla de Pascua surge desde 1996, con una investigadora principal del proyecto Relaciones de Género en Isla de Pascua, una sociedad multicultural en cambio, financiado por Fontesit Santiago Chile. Bien, debemos destacar que más allá de la actividad académica, de la cual ha logrado un gran prestigio y es un referente sobre los temas que ella aborda, no ha dejado de lado el compromiso que la motivó a iniciar su trabajo académico en este tema. Podemos definirla como académica y como activista. Su compromiso va más allá de la academia. Eso hay que reconocerlo. Bien. Hola, voy a leer, va a ser poco fome, pero yo tengo que preparar una cosa. Entonces, desde la anexión de Isla de Pascua en 1888, el Estado chileno y los sucesivos gobiernos de turno no han sido capaces de crear un ambiente de verdadero diálogo con los Rapanui, sino uno de constante resistencia. Las razones son varias, pero los principales se mencionan en el informe que hoy día presentamos, es decir, la ocupación por parte del Estado chileno del territorio ancestral Rapanui, la falta del derecho a la libre determinación para los originarios de la isla y el no cumplimiento del tratado de 1888. Empecemos con lo último. Rara vez se menciona, como se hace en este informe, que existía una tradición en la Polinesia de hacer reuniones y acuerdos con otros pueblos soberanos en el Pacífico. Está documentado, por ejemplo, que el Riqui, el rey de Rapanui, participó en una reunión con los Riqui de ocho islas polinesias entre 1820 y el 23 en las Islas de la Sociedad Tahití. En los mismos años que Chile estaba recién afirmando su propia independencia como república, ya existía una tradición en la Polinesia de reuniones y tratados entre los jefes de los distintos territorios independientes. Esto sí, antes de que la gran ola imperialista, de la cual la Nueva República de Chile se hizo parte, se tragó el Pacífico casi por completo a fines del siglo XIX. En este entonces, Estados Unidos, Francia, Gran Britannia, Alemania y Chile ocuparon y anexaron varias islas en el Gran Océano. La doctrina imperialista tuve su fin a causa de la Primera Guerra Mundial y la descolonización de África y Asia se produjo después de la Segunda Guerra, en los años 50 y 60. Quedaba y queda por descolonizar el Pacífico, donde Estados Unidos, Francia y Chile aún no se han retirado de sus ocupaciones insulares. Al contrario, Chile, en un acto bastante anacrónico, reafirmó su espíritu colonialista, otorgando derechos ciudadanos a los Rapa Nui en 1967, bajo la circunstancia que ellos ni habían sido informados que su territorio fue inscrito como tierra fiscal chilena en 1933. Volviendo al tratado, es importante enfatizar que este tuvo un significado muy distinto para las dos partes. Por el lado chileno indicaba soberanía, en el sentido occidental de la palabra, es decir, la jurisdicción sobre un territorio, mientras que por el lado Rapa Nui era solo un acuerdo más, donde se aceptaba a Chile como un amigo del lugar, al cual se le ofrecía sus cosechas en cambio de amistad y protección. Mientras que sus jefes se reservaban el derecho al autogobierno, como en tantas otras partes del mundo, se impuso la visión occidental, dado que el deseo de acumular territorios desde donde incrementar el poder económico y político militar era insaciable. Desde la iniciación de la relación entre Chile y los habitantes de la isla, existe un problema conceptual, entonces, expresado claramente en las dos versiones del tratado. La versión Rapa Nui que dice que los jefes Rapa Nui ofrecen y tirunga lo que está encima a los Chilenos mientras que no transfieren la cainga al territorio. Y la versión castellana que habla de soberanía. Llama la atención que la versión Rapa Nui-Tahitiana fue mencionada en la prensa chilena de la época del siglo XIX, pero desapareció casi por completo del ojo público hasta que reapareciera en el mes de agosto de 2001, cuando el señor Grant McCall lo reintrodujo a través de sus amigos Rapa Nui. Yo estaba en la isla en ese tiempo. Y desde allí se desató la discusión sobre el significado del tratado, discusión que aún no termina. Desde este tratado de Udoso se deprenden los otros grandes temas de desacuerdo entre los Rapa Nui y el Estado de Chilenos. Del territorio. Del territorio. Del territorio. Desde allí. Lo retrouvero. Gracias.